Vecinos de la UD2, de las terrazas de UD2 de Caricuao hacen un llamado urgente a Hidrocapital para que atienda este problema de aguas negras que tiene ubicado en su cancha. Hacen un llamado urgente a la hidrológica caraqueña a que se presente para atender este problema de aguas negras. Para el pitazo, Griselda Acosta.